¡Suscríbete al canal! Eh, que no me lo vas a creer. Usted es el fantasma de papá, es Edson. Por eso el aire es familiar. Papá, ¿eres tú? Pero ¿qué dices? Tu papá todavía está vivo. Es algo más complicado. No, más complicado que esto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No me voy a imaginar? ¿O una especie de ángel guardián? De hecho, tú serías mi padre. ¿Y Edson? Después de todo, el niño es de alguna manera el padre del adulto en que se convertirá. Y el responsable de todo su futuro. ¿Estás claro o no? Ajá. ¿Podríamos parar las adivinanzas? Bien, bien. Yo soy tú. Más viejo y más guapo. Sobre tú. Yo. En lo que te convertirás. O en lo que me convertirás. En lo que me convertirás. Comprenderás que voy a hacer todo lo posible para hacerte desistir, ¿verdad? Te agradecería que no fumaras. Porque no un cáncer en la garganta. ¿Tú has visto las imágenes que hay en la cajetilla de cigarros? Mira. Horrible, ¿verdad? Horrible, ¿verdad? No, 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 no. Gracias.